El segundo fichaje de esta temporada que comenzamos, con muchas ganas y muy ilusionados, que es Guilice y Gendi, y renovar dos jugadores de la casa, a los que queremos darles las gracias por su comportamiento y por su excelente temporada del año pasado, por su dedicación al club. Los dos son jugadores que llevan muchos años en la distinción de Ciudad de Monferrada, que vienen de Colegio de Monferrada y son bercianos y que tenemos que estar orgullosos de que este tipo de jugadores, como David Alcarce o como Alberto, formen parte del equipo, porque son indispensables para que este proyecto siga adelante y le da sentido también a este proyecto. Entonces, gracias a David y gracias a Alberto. ¿Qué es lo que supone un año más Enrique Álvaro de Ciudad? Pues supone un paso adelante porque el primer año suele ser para adaptarse a la Liga y ver cómo es el juego en la Liga y este año esperado poder hacerlo mejor y ayudarnos al equipo y al equipo que tenemos. El año pasado sobre todo fue un máster de aprendizaje con los americanos, sobre todo, que le daba mucha calidad al juego. Este año vamos a hacer otro tipo de juego que se lleve y vamos a intentar cogerlo con ilusión y hacer lo mejor posible. ¿Superarlo del año pasado es casi, casi meterse en el junio? ¿Es tu objetivo personal, por ejemplo? Es el objetivo del equipo. Es lo que buscamos, meternos en los primeros puestos y... Bueno, pues con mucha ilusión, con ganas de ver este programa, de volver a repetir una temporada y a ver lo que pasa. El objetivo del equipo no es necesario que se lleven, pero a Barro, a Dolce Pendi... El puesto no lo están tocando de momento. No sé si es el de la más tranquilidad de lo que pasa. Bueno, la verdad es que... Bueno, que venga quien tenga que venir, pero yo voy a estar a tope. Y bueno, si no viene nadie, mejor. Casi ya... Como un más tranquilo, pero si no, bueno... yo a pelear el puesto con quien sea y sin miedo. ¿Asumes el objetivo de tu compañero también, estar arriba? Sí, el objetivo siempre es conseguir lo máximo, entonces pues ya veremos cómo va yendo la temporada, cuáles son nuestras metas, aún es pronto para hablar de eso, pero sí que el objetivo es hacer lo mejor posible. Bueno, yo creo que David es cuestión de puestos, no puestos, ¿no? De hecho hay un chico aquí sentado que viene detrás empujando mucho y seguro que la presión la va a tener igual si fiche un jugador pequeño. A ver, Guillet, nosotros buscábamos un jugador pues muy potente, una referencia para la pintura también y creo que él da el perfil de jugador en ese aspecto pues yo creo que va a ser un número uno, ¿no?, en la liga porque estamos hablando de un chico muy joven también, del 96, que es un 26 con 115 kilos, es decir, que son 115 kilos de puro músculo, es decir, tenemos aquí, queremos poner ahí un adjetivo, una fuerza de la naturaleza, es un chico que yo creo tiene físico de categorías superiores, y bueno, vamos a tratar de ayudarle a él el tiempo que esté con nosotros en que, sobre todo, que mejore mucho en cosillas que creemos que tiene que mejorar. Bueno, si lo tenemos aquí es porque vemos que tiene ambición y que tiene ganas por crecer y creo que va a ser un año bueno para él a nivel juego y a nivel mejor individual. Además, cuando juega en Liga EVA los números de actuación tampoco son malos, ¿no? No, no, él, de hecho, los años que juega en Liga EVA ya lo jugó siendo jugador junior, estuvo dos años, toda su carrera ha sido en Galicia menos el año pasado en Maya Galicia, siendo estudiante de Lugo, y allí el trabajo siempre es excelente, es decir, se ve que ha llegado como carete en primer año, ha estado hasta su segundo año senior en Lugo. Ayer yo, precisamente, he tenido una conversación con Alex Polo, que es el entrenador de él, hace mucho tiempo, y bueno, coincidimos en lo mismo y creemos que va a ser un poder muy importante y que va a mejorar sobre todo. ¿Cómo apuntas tú esta primera temporada en Lugo en Lugo? Vengo con mucha ilusión y tenemos muchos retos en el tour. Intentaré dar todo lo que pueda para realizarlo. Dice Juan que eres un número uno. Eso es lo que he demostrado en la pista, en el partido. ¿Cómo eres? ¿Es cierto lo que dice el entrenador? ¿Es un jugador fuerte o grande eres? Un jugador fuerte, jugador de mucha pelea ahí en la zona. Eso es lo que he visto en la pista. ¿Cómo es tu jugador? ¿Cómo te gusta jugar? Me gusta jugar en la pintura, intimidando la licencia y, sobre todo, intentar ayudar al equipo. Esa ilusión de la que hablas al llegar también la has percibido en el club. Sí. Creo que el club tiene mucha ilusión y a mis compañeros les gusta mucho trabajar. Creo servir cada día. ¿Y el objetivo es estar arriba? Sí. ¿Estar arriba en la tapa? Sí. Intentaremos ilusión al máximo. ¿Cuál era el máximo? El objetivo es entrar al empleo. ¿Por qué no se le va a hacer? ¿Qué es lo que nos hace? Entre la vida. ...todavía conociéndonos todos. Están incorporándose el show que llega ayer. Entonces, bueno, vamos a ir poquito a poco y, bueno, y ahí, a raíz de eso, ver qué es lo que nos hace falta. Que yo creo que sí que un exterior sí que nos hace falta. Un exterior nos hace falta. Y, bueno, yo creo que a lo mejor miraremos no un interior interior, pero bueno, vamos a ver qué necesidad tenemos en el centro que vayamos viendo estas semanas pero tampoco yo creo que hay mucha prisa ahora mismo por cerrar un siguiente jugador, yo creo que tenemos tiempo para ver, tenemos otros jugadores importantes ahora mismo que han venido, que en conjunto con lo que hay en el club yo creo que es una buena mezcla para trabajar y para ver dónde nos hace falta el calendario de hecho te da la sensación tú que conoces más los tres hijos con los federativos, te da la sensación de que es definitivo o que va a ver algún cambio yo creo que es difícil de contestar yo ayer precisamente tuve una conversación telefónica con el entrenador de Chantada, con el que tengo muy buena relación y bueno tiene dos vertientes y las dos vertientes son muy dispares una es 100% que están dentro y el otro rumor es 100% que es imposible es decir y esperan resolución esta semana pero bueno, a raíz de eso yo creo que puede pasar por otra cosa yo creo que lo lógico y lo respetuoso es que entre pero bueno de ahí a que entre un solo equipo y que hay una liga en par se queda algo bastante complicado y yo no sé qué hagan después si es cautelar después le dan que entre en liga si después la federación opta por meter un equipo más si seamos 16 vamos a esperar que más con Chantada pero ellos están no lo ven claro pero de hecho han perdido ya algún jugador que se ha ido algún sin Chantada y sin Miel es por motivos diferentes es el favoritismo del que tomas el camino de la prudencia no sé si oyes del favoritismo o por lo menos de los objetivos importantes está un poquito más aliada Chantada campeón creo que Miel es lo quinto yo creo que esto no es cuestión de las expectativas muchas veces son las que hacen que los equipos se vayan para atrás entonces creo que la expectativa de cada uno de nosotros tiene que ser ser mejor estallero vamos hablando de chicos por ejemplo ellos mucho de mejorar es decir tiene 21 años tiene 22 años para cumplir hay gente muy joven yo creo que la gente tiene que solo pensar en ser mejor que ella nada más después nuestro trabajo nos pondrá los quintos primeros decimos esto si somos 16 cuartos yo creo que tenemos que ir poquito a poco y con tranquilidad trabajando muchos así eso va a ser seguro pero vamos a ir contra yo creo que generar expectativas sobre algo va a ser lo que lo que digo pensamos que estamos aquí estamos aquí generamos un poco de frustración mental vemos que no vamos a ganar todos los partidos del año los que ganemos no hay que tirar cohetes y los que perdamos no hay que meterse bajo la tierra hay que ser prudente con todo con la victoria y con la derrota ser planos en ese aspecto ganando y perdiendo y ser muy emocionales trabajando en ese aspecto Gracias.